Bueno, la verdad que está siendo una temporada inmejorable, yo creo que tanto en lo personal como en el grupo, está siendo una temporada muy buena y claro que me alegro de haber fichado aquí. La verdad que he cumplido con creces las expectativas, el proyecto desde un principio era muy bueno y yo estaba muy ilusionado y yo creo que a lo largo de la temporada se ha ido cumpliendo las metas que nos hemos ido fijando y está siendo un año muy bueno. ¿Cuál crees que es la diferencia entre tu temporada, el año pasado en oro y esta año en el Ángel? Bueno, el año pasado disputaba de pocos minutos, yo creo que este año tengo más minutos, más confianza del entrenador y yo creo que eso me ha dado confianza para dar un paso adelante en mi juego y poder hacer más cosas y estar mejor. Eso siempre ayuda para seguir mejorando y crearte unas expectativas para hacerlo cada día mejor, seguir trabajando y si el equipo va bien, siempre es bueno para intentar ayudar al equipo y hacerlo mejor. Bueno, en la segunda vuelta estáis teniendo malos resultados fuera de casa, ¿a qué crees que se debe? ¿Se está generando algo de nerviosismo en el equipo por estos malos resultados y derrotas ajustadas a domicilio? No, yo creo que ahora en la segunda vuelta los equipos han mejorado mucho y sobre todo en casa los equipos se hacen fuertes. Se están jugando muchos y es muy difícil ganarlos. También es verdad que estamos llegando a los finales ajustados y nos está faltando un poquito de suerte, un poquito de buen juego, de saber jugar los minutos finales y acabarlos en victoria. Pero yo creo que el equipo sigue en una buena dinámica, no se ha desmotivado para nada y seguimos trabajando a tope como el primer día para estar arriba y seguir primeros. ¿Tú crees que a lo mejor eso se puede chequear las derrotas en el último minuto o en los últimos segundos? A lo mejor la falta de meter al día en el equipo, que sois todos muy jóvenes. Puede ser, sí. Yo creo que nos falta un poco de saber llevar el partido, llevar el partido donde nosotros queremos y llegar a los finales con un poco más de ventaja. Pero bueno, también el rival juega, es muy difícil fuera de casa y la verdad que después de un par de partidos que pierdes en el último minuto, cada vez se hace más difícil y sí que entra ese nerviosismo en juego que no ayuda. Pero bueno, es importante trabajarlo durante la semana y aprender de estas derrotas para que en próximos partidos llevan lo mejor. ¿Y el partido ante Cáceres es muy importante? ¿Crees que el que gana el duelo sea el que ascienda directo? Y luego, si el Anist tuviera que ir a playoff, ¿cómo crees que afectaría anímicamente tras ir todo el año líderes? Bueno, yo creo que el partido de este viernes es importantísimo. Yo creo que no jugamos el liderato y el que gane tendrá una ventaja muy importante de cara a la liga. Pero bueno, queda mucho aún, quedan partidos muy difíciles, queda Lucentum, quedan otros equipos que también están ahí arriba. Y bueno, sí que es verdad que la ventaja de este partido va a ser importante porque estamos los dos líderes ahora mismo empatados y también va a dar un empujoncito anímico al que gane para ir a por todos los otros seis partidos que quedan. Pero bueno, yo creo que hay que pensar ahora en Cáceres y luego ya con esa ventaja, si ganamos, irá partido a partido y lo que queda ya será lo más bonito. Quizá también, como dices, Lucentum, puede ser también, pase lo que pase en este partido, también un poco el juez. Amix tendrá que visitar Alicante y luego Alicante tendrá que visitar Cáceres. También depende de lo que ellos hagan, también influenciará. Sí, ahora quedan partidos directos entre los equipos de arriba y yo creo que ahí se va a definir un poco todo. Pero bueno, cualquier tropiezo fuera de casa o en casa en los otros partidos, la diferencia ahora mismo es mínima. Y yo creo que hay que estar concentrado en todos los partidos. Este es muy importante ahora mismo y luego cada partido tiene su importancia igualmente. ¿Y la otra? Bueno, si no acabas primero, ¿se afectarían únicamente? Bueno, yo creo que nosotros en un primer momento siempre tenemos la expectativa de ascender, pero yo creo que no sería un golpe al mío para nada. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora es mérito del equipo y nos lo estamos ganando con el trabajo de estar primeros. Pero en caso de llegar a un playoff yo creo que el equipo seguiría con las mismas ganas y seguiríamos trabajando para conseguir ganar el playoff.